Todo se termina como comenzó, solo cambiamos sola por adiós, y yo cargando todas tus maletas. No me dejes nada, por favor, llévate todo hasta mi corazón, de qué me sirve ahora que me dejas. Y el beso amor y la traición, me duele más que tu silencio, ¿qué voy a hacer con mi sufrimiento? Dime, si vas a volver algún día, si espero te doy por perdido, si mato de un golpe este amor. Dime, si dejo una luz encendida en algún rincón de mi vida, o dejo apagar la ilusión. Dime, por favor, si mato de un golpe este amor. Y el beso amor y la traición, me duele más que tu silencio, ¿qué voy a hacer con mi sufrimiento? Dime, si vas a volver algún día, si espero te doy por perdido, si mato de un golpe este amor. Dime, por favor, si mato de un golpe este amor. Dime, por favor, si mato de un golpe este amor.